Capimú Capimú Tocas mi cintura como la hiedra, toca altura, Capimú Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa, eres fuego y frío, ni más ni menos amor mío, Capimú Agapimú, 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 Agapimú Le hablas al oído y todo tiene otro sentido, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Y me siento nueva como la nieve cuando nieva, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Dices que me quieres con una fuerza que me hiere, Agapimú Agapimú, Agapimú, Agapimú Y me siento entera como una blanca primavera, Agapimú Agapimú, 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 Agapimú Eres el mar cuando se enfada, eres la noche iluminada, eres como el río, te va regando el amor mío, Agapimú Agapimú, 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 Agapimú Quédate conmigo que pongo al cielo por testigo, Agapimú, 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 Agapimú Oh, quédate a mi lado, tengo el amor por aliado, Agapimú Agapimú, 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 Agapimú Y me siento entera como la blanca primavera, Agapimú Agapimú, 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 Agapimú Agapilúz, agapilúz, agapilúz Eres fuego y frío me parece menos amor mío Agapilú, agapilúz, agapilúú Agapilúz, agapilúz, agapilúz